Oye chita, te cuidado con ese tipo que se llama locuda, que te quiere la camilla Tú no sabes con qué contenta me quedo ya Ese tipo que saque de una película Pido que no escuche la mentira que te da Uuuuh, tú vamos allá ¡Apucha! Oye locura, cuenta la verdad Que está puntando con esa ninja ¡Epa! ¿Quiere que te diga? No malo comentario No me vado a pecar Por eso, papi de patrán ¡Apucha! 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 Gracias.